Una consulta ciudadana, esto anunciaron hoy las autoridades capitalinas, entre ellas la Asamblea Legislativa, el Instituto Electoral del Distrito Federal y evidentemente el gobierno capitalino. Esta consulta ciudadana va a poner o va a someter a votación las obras que la ciudadanía queremos que se realicen. O sea, uno puede meter su proyecto o bien puede votar por distintas obras, eso a través de la página de internet, o en todo caso, votar directamente el día 11 de noviembre. Esto va a ocurrir en todas las delegaciones del Distrito Federal. A ver, si yo propongo que quiten las perdias, ¿me van a hacer caso? A ver, quiten las perdias, y el día siguiente, Marcelo, se quita las perdias. ¿Qué tal, eh? Rápidamente, tenemos que ir a un corte, ¿qué di, di, di? No, que yo me pregunto si eso en realidad no es materia de urbanistas, es decir, la población, por más de que se ejerza la democracia, tiene la capacidad para decir qué obras sí, qué obras no. Me parece que tendrían que ser, en realidad, expertos los que decían cómo tiene que ir creciendo esta ciudad y no, en todo caso, digamos, la opinión del pueblo. Ahora, lo que sí creo que está muy bien dentro de esta consulta es la contraparte. Efectivamente, tienes razón, seguramente no creo que sea cualquier proyecto, ¿no? Sino tendrá que haber, es una manera de evaluar las necesidades de cada delegación. Ah, es dar una tole con el dedo al palacio. Bien, pero yo creo que tiene esa parte positiva, o sea, sí creo que uno que vive su propia colonia sabe mejor qué es lo que necesita la colonia. Y siempre buscamos espacios. Este es uno de ellos. Este es uno de ellos. Pero Miguel Ángel Mancera no fue colonia por colonia, casa por casa, preguntándole, ¿qué necesitan, mi gente? ¿No? A mi casa no fue. A la mía tampoco. Otra cosa. A la mía sí, se quedó a comer y tomamos café. Otra cosa. ¡Paula! ¡Estás cambiando a Marcelo! Y Marcelo se puso celosísimo. Marcelo se casó. ¡Te sigue el poder, Marcelo se casó! Marcelo se nos está viendo ahorita, ¿sabes qué hizo? ¡Paula, pero! Marcelo se casó y perdió su oportunidad. Entonces Mancera y yo comimos el otro día. Oye, pues varias se lo quieren echar, ¿eh? A Mancera. ¿Sabes quién se lo andaba? No, yo no entre ellas. ¿Sabes quién se lo andaba cotorreando a mi Mancera? ¿Quién? Federica de Cabán. Ah, ya lo sabíamos, nos contaste ese chisme hace meses. Bueno, pero espérate. Y actualiza tu nota, gata, por favor. Pues no sé a quién sean. Ojalá el señor Mancera ejerciendo su vida amorosa, porque va a estar más desestresado. Vamos a un corte y volvemos con Beto Castillo. ¡Bravo! ¡Memo Marta! ¡Memo Marta! A ver, doña. Muy buena noche. Todo mundo muy altruista. Tú regalando boletos. Hay gente que rehabilita simios. Y yo quiero rehabilitar a Mamamela. Llegué tarde porque me fui a su casa y la traje en su juicio. ¿Qué? Basta ya de borracheras. Bueno, pero yo quiero que usted se arranque ahorita con las golondrinas para nuestro memo Martán que se nos va. Es muy difícil, pero hay que aceptarlo. ¿A dónde irá? Ay, sí, que sí lloro ya, pero por esa voz. No, me llore. Nos volveremos a encontrar. Además, usted va aquí a seguir trapeando, digo yo. Bueno, trapeando en el foro de al lado, en tu casa TV. Trabajando. Ahí sí voy a seguir, sí. Trabajando. A ver, cuenta por qué te vas porque luego al rato la gente empieza a decir que soy un culero. Que soy culero, pero no tanto. No, pero no, nada que ver. Lo que pasa es que en tu casa TV el trabajo para mí es un poquito más cargado. No estoy solamente dando las notas, sino también soy jefe de información. Va a haber viajes también. Voy a tener que estar, sentarme algunas noches. Sí, no, no tengo exactamente fechas. Entonces, no va a ser posible seguir estando aquí en Nocturrinos. Y hay un par de cositas más que a lo mejor también se pueden dar. Entonces, ¿para qué estar desgastando aquí el asunto cuando aquí en Nocturrinos o se hace bien o no se hace? Ahí está la explicación. Paula, ¿por qué lloras? No lloro. No lloro. Te viola y te acuerdas. Entonces, líneatelo a la narito que estás moqueando. Ah, bueno, eso es otro problema. Bueno, ya está. Luego lo vamos a invitar a que venga a estar con nosotros algún día que estés. Te invitamos a que vengas a dar tu nota gata. Porque se ve extrañando. El consejo de Memo. El consejo. Oye, la nota gata es que te vas. Date tu consejo. Date tu consejo. Memo Martínez, te recomiendo una cosa. Cuando tengas algo bueno, no lo sueltes. Agárralo. Con uñas y dientes, exactamente. Y no lo sueltes. Esto fue el consejo de Memo. Chicos, que he dicho cada salvajada, pero jamás pensé que me iba a acabar dando un consejo. Bueno, ojalá. Oye, y cuando se vea en su casa en la repetición, va a decir, ¿cuánta razón tiene ese individuo? Sí, qué hombre tan sabio ese. ¿Cómo lo dejaron ir? Además les digo una cosa. La vida es constante cambio, constante movimiento. Y al final de cuentas estamos aquí ahorita. Les digo porque ayer que me enteré de la nota esta de Tony Scott, el director que se suicidó. Es un hombre que era triunfador. Hacía puras películas asquerosas, pero triunfaba en Hollywood. Él hizo Top Gun, que era una película exitosa. Sí, pero muy exitosa. Muy mala. Días de Trueno. Aquí en otra, Days of Thunder hizo esa película, ¿te acuerdas? Y luego hizo aquí en el hijo Hombre en Llamas. Sí, mano para allá. Con Denzel Washington. Y era un hombre que no era tan talentoso como su hermano Ridley, que Ridley Scott sí es un genio. Y bueno, el hombre se aventó de un puente cerca de Los Ángeles. Y los portales de ABC People y TMZ decían que lo que ocurre es que Tony Scott tenía un tumor inoperable en el cerebro. Pero la familia de Tony Scott ha desmentido. Puede ser una depresión. Nos darán después el resultado de la autopsia y se sabrá la causa de su suicidio. Por otro lado, Memo, una nota muy gata, por favor. Deja un mal sabor de boca aquí, por favor. Pues esta no es tan gata. Bueno, es que sí es gatita, gatita olímpica. Porque resulta que Michael Phelps podría perder las seis medallas que ganó durante las Olimpiadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Míralo nada más. Míralo nada más. No importa. Por eso, fíjate, por estar haciendo esas cosas. Pero que no pierdan los cuadritos. Los cuadritos no, pero podría que las medallas sí. Porque resulta que según el Comité Olímpico Internacional, ningún, ningún deportista que forme parte de las Olimpiadas podría hacer publicidad a marcas no oficiales. Esto entre la fecha del 18 de julio al 15 de agosto. Precisamente esta imagen que vimos es de una campaña que realizó Michael Phelps para Louis Vuitton que secó la imagen y que salió en algunos medios justo antes de esta fecha del 15 de agosto. Entonces, podrían desde sancionarlo hasta quitarle las medallas. Oye, te digo una cosa, qué bueno que no anunció nada de Soriana. Imagínate el que mon. El que mon. El que mon. No, no, bueno, dentro del que mon tal cual. O que lo cacharan con tarjetas de mon. No. Por eso no le quitan las medallas. Ni con la de Soriana. No, bueno, no. Hayas un cartel de Louis Vuitton. Monex. Monex. Oiga, ha sido monísimo. Juan Carlos Guzmán, Horacitu, ¿me podrías dar la vacante que deja a Memo Nocturrío? Ya, espérenme a que me vaya. Wittres, Wittres, fuera, Wittres, fuera. Yo sé dar notas gatas también. Por favor, una oportunidad. Diana Rivera, te extrañaremos en Octubrinos Memo. Eres un chico con gran estrella. Israel Meneses Solís. Memo, ¿qué pasas? ¿Por qué te vas? ¿Y ahora quién dará las notas gatas? Habrá quién. Ma o Austria, ¿por qué se va Memo? Ya explicó, dejen de atormentarme durante 15 días. Ya dio la razón. No, no, al rato van a empezar a intrigar. Por favor, por lo menos suban este programa al podcast. Vamos a subir, les prometo, este bloque para que no dejen de chingar. No, no es cierto. A ver, a ver, Paula, Madonna. Madonna podría enfrentar una demanda en Rusia. Bueno, la están intentando demandar. Lo que pasa es que la justicia rusa todavía no ha decidido si se acepta o no la demanda. ¿Por qué la están demandando los grupos ultraconservadores, los ultranacionalistas como Nueva Gran Rusia? Porque recordemos que en su visita a Rusia hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar a la comunidad gay. Y también hay que recordar que desde febrero pasado en la región de San Petersburgo, en Rusia, está prohibido hacer cualquier acto público que promueva la homosexualidad y la pederastia. Como si fuera lo mismo, ¿no? O sea, bueno, están puestos en el mismo nivel. Pero bueno, el asunto es que efectivamente lo que dicen estos grupos es que había niños que se sintieron ofendidos por el contenido, etc. Claro que también dicen que las iglesias muy ortodoxas están muy resentidas porque prácticamente pues ella se burló, usó cruces, etc. Luego lo de las chicas estas, punk, etc. O sea, es poco menos que el diablo para los grupos conservadores. La maestra Elvester Gordillo es una santa junto a Madonna para los rusos. Oye, pero es que dicen que promover la homosexualidad como si una preferencia sexual se promoviera. Que había menores de 12 años en el concierto de Madonna, me parece que eso es peor que la edad media. Pero bueno, es que hay que tomar en cuenta que la homosexualidad era considerada en Rusia hasta 1993 como un crimen. Y una enfermedad mental hasta 1999. Pues están imbéciles de su cabecita. No, y retrógradas, total, absolutamente. Y poner a un nivel a un pederasta que no homosexual me parece absurdo. Y lo que pasa es que mucha gente cree eso, es absurdo, ¿por qué nos informa? Te digo una cosa, que bueno que Gloria Trevi no ha ido a Zapete Sur, Guajuato. Tenemos a continuación el telediario Cortesía de Desdegallola, póngale, vean esto, vean esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al telediario con... Adela Macho. Y Horacio Villalobos. Estas son las noticias, nosotros comenzamos. Fuentes fidedignas confirman la posibilidad del enlace matrimonial entre la cantante y actriz Anaí y el virtual gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Lo cual demuestra que las primeras damas del futuro se preparan en el CEA de Televisa. Dada la tendencia, tenemos a continuación los nombres de actrices que serían idóneas, dado sus talentos a ser también primeras damas de distintas entidades federativas. ¿Qué les parecería Aurora Clavel en Oaxaca, Marisol González en Nuevo León, Laura León en Tabasco y Vanessa Bauche en el Valle de Chalco? En otra información, el Distrito Federal sigue siendo una ciudad modelo de inundaciones, tráfico, corrupción, contaminación, prostitución y otras monerías. Lo bueno es que por suerte tenemos al mejor alcalde del mundo. Imagínense qué sería de nosotros los capitalinos ahora que se va el mejor alcalde del mundo. Porque a pesar de la nota anterior, la Ciudad de México sigue siendo un modelo. Sobre todo si la comparamos con el resto de la República Mexicana, Afganistán, Siria y la Guyana Francesa, donde por cierto, ya no hay habitantes. Este fue el telediario y estas fueron las noticias, aunque usted no las quiera. Adiós, gracias. Qué barbaridad. A ver Memo, otra nota, esta sí es gata. Esta sí es gata y de mucho peso, de mucho peso porque resulta que Juanga no llena. ¿Qué? Ya a su edad ya no llena Juanga y esto al caso porque se presentó en la Feria Nacional Potosina y resulta que de dos mil boletos que tenía que vender Juanga, solamente vendió el 33 por ciento. Nada. Ahora, no se sabe si fue Juan Gabriel o el empresario que lo contrató, pero a la prensa la sacaron de lugar para que no hubiera testigos de esto, del casi vacío que tenía Juanga. Ahora, también por otro lado, no hay que ser tan crueles con Juanga. A lo mejor no todo es su culpa. Allá en San Luis Potosí ha habido mucha violencia últimamente y este pudo haber sido el motivo por el cual la gente prefirió quedarse en casa y no ir a ver a Juanga. Si la gente tiene razón, demasiada violencia. Encima oír cantar a Juan Gabriel es violencia. ¡Cállelo! ¡Cállelo! Yo lo vi y lo escuché y lo padecí. ¡De España canta horrible! ¡Canta horrible! ¡Canta horrible! Yo fui hace muchos años y lo pasé muy bien. Yo también. Yo lo vi hace poco. Mucho. Yo lo vi hace poco y ya canta como se tía borracha, muy mayor, al final de una boda, con la borrota y además había un olor a crema teatrical en el entorno nacional que yo ya no aguanté. ¿Qué, doña Nini? Alberto, nada de esto es cierto. Yo te quiero, yo te apoyo desde más allá. Él le compuso una canción a usted donde la comparaba con la Virgen María. María de todas las Marías. Pero usted es Virgen. ¡Ja, ja, ja! Pero sí puedo hacer algo, algo especial. ¿Qué? Muy palomeada, ¿no? Ay, bueno, tú todo lo heladas, carajo. Pero ya, ¿sabe qué? Mamos un corte y regresamos con... Ahorita, al ratito mamamela, ya, ya está, ya la veo ahí. Volvemos, volvemos. Ahorita, al ratito mamamela, ya está, 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 ya está. Gracias.